Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os enseño cómo me hago las ondas con el pelo corto. Como os dije en el vídeo anterior, hace un par de semanillas o así me corté el pelo, me hice esta melenita, y sois muchas las que me habéis dicho tanto por aquí como por Instagram, que por cierto os voy a dejar aquí mi nombre de usuario, arroba VitoriaDNC, que por qué no hacía un vídeo enseñándoos cómo me hago yo las ondas ahora que tengo el pelito corto. Algunas me contáis que tenéis un corte parecido al que llevo yo o el mismo largo, pero que os hacéis las ondas y no conseguís que os queden naturales, que se ven como demasiado marcadas o muy artificiales. Bueno, yo os cuento que me las hago con la plancha, tengo esta, la típica GHD, que es así finita, pero vamos, que cualquier plancha que tengáis os va a servir, da igual si tiene este tamaño o si es una plancha de las gruesas, la típica de toda la vida, también va muy bien, y no sé, yo esta la veo muy versátil, a mí sí que me funciona genial, pero ya os digo, que cualquier plancha que tengáis en casa os sirve perfectamente. También está la opción de hacerse ondas con la tenacilla, que quedan muy muy bonitas, pero yo esta vez voy a usar la plancha porque básicamente es lo que uso casi siempre, es el resultado que habéis visto y que os ha gustado, así que bueno, si os parece, en otro vídeo lo hago con tenacillas para que así podáis comparar y ver qué os gusta más. De todos modos, la plancha es mucho más rápida y no sé, yo creo que es más fácil y que el resultado, como os digo, es muy natural. Así que bueno, yo empezaría con la plancha y luego ya para ocasiones más especiales quizás, pues sí que me decantaría por la tenacilla. Otra cosa que me habéis preguntado es qué tipo de corte llevo, bueno, yo no sé si tiene algún nombre, pero podríamos decir que es algo así como un corte bob porque va un poquito más corto por detrás que por delante, aunque sí que es verdad que en un corte bob suele ser bastante más marcado, esto es una cosa mínima, simplemente para que no fuera completamente recto porque bueno, no me apetecía, quería que tuviese así un toquecillo diferente y además de eso también llevo capas, son unas capas muy larguitas, pero se notan y es que quería que el pelo tuviese un poquito de movimiento, que tuviese más volumen y con las capas ese efecto se consigue muy bien. Así que bueno, mirad, os enseño un poquito para que veáis. Esta es la capita de abajo y arriba llevo las capitas un poco más cortas, no sé si lo apreciáis, pero bueno, no sé, yo sí que lo noto y veo pues eso, que le da como un movimiento muy bonito al pelo. Por delante lo llevo un poquito desfilado, más cortito por aquí que por aquí y bueno, no sé si esto se puede llamar flequillo, pero vamos, nada, simplemente eso, ¿no? Que llevo aquí el pelito un poco más corto. Además del corte me hice también un tratamiento de queratina, más que para alisar es para quitar el encrespamiento, así que es verdad que ese tratamiento también alisa, pero no es ese alisado típico que te deja el pelo súper súper liso, rollo planchado, no. Se te queda el pelo con bastante movimiento, con alguna que otra ondita, también según el pelo que tenga cada persona, ¿no? En mi caso que lo tengo rizadito, pues bueno, se queda bastante liso, pero con alguna ondilla que otra por ahí. Pero realmente eso me daba un poco igual. Yo lo que quería era que me quitaran el encrespamiento, que tengo bastante, y para eso va de maravilla. Además sirve también para hidratar el pelo, para darle brillo y para reparar. Me preguntáis también que en qué peluquería me lo he hecho, y bueno, ya sabéis que todo lo relacionado con el pelo me lo hago siempre en la pelu de mi hermana, ella es peluquera, tiene una peluquería en Málaga, así que bueno, para las que seáis de allí, os voy a dejar en la cajita de información los datos de la peluquería y su Instagram por si le queréis echar un vistacillo o preguntarle algo directamente. Y ahora ya sí que sí, vamos con las ondas. Empezamos. Yo ya tengo el pelo limpio y seco, listo para usar la plancha, pero antes de nada me lo cepillo bien para quitar cualquier enredo que pueda haber. También, antes de empezar, me hago la raya donde quiero que vaya finalmente. Una cosa que hago siempre antes de utilizar secador, plancha o tenacilla, es usar un spray protector del calor para evitar que el pelo se estropee. Esto es muy importante, sobre todo si utilizamos estas herramientas muy a menudo. Si tenéis el pelo muy liso y os cuesta mantener las ondas, podéis usar algún fijador o espuma como esta que os enseño para que os dure un poquito más el peinado. Yo utilizo esta a veces y me gusta porque no deja ningún residuo ni acartona el cabello. Para empezar a hacer las ondas, divido el pelo en secciones y así me resulta mucho más cómodo. Primero plancho un poquito mechón a mechón, pero si tenéis el pelo liso, os ahorráis este paso. Voy a empezar por la parte izquierda y os cuento que en cada lado pongo la plancha de una forma distinta, pero la idea es que la onda, tanto de un lado como de otro, quede hacia afuera, como intentando retirarnos el pelo de la cara. En el lado izquierdo pongo la plancha hacia abajo, pinzo y giro hacia atrás. Digamos que es un movimiento de muñeca de 180 grados. El grosor de los mechones depende de lo que queramos conseguir. Si nos apetece un resultado natural y queremos hacerlo rápido, es mejor coger los gruesos. Y si queremos unas ondas más marcadas, han de ser mechones pequeñitos. En la parte derecha hago lo mismo, pero en vez de poner la plancha hacia abajo, la pongo hacia arriba. A mí me resulta más cómodo así, pero por supuesto vosotras hacerlo como más fácil os parezca. Soltamos un poquito más de cabello y seguimos. Si queréis conseguir más volumen, lo ideal es hacer la onda casi desde la raíz del pelo, y si no, de medios a puntas. Vamos ya con la última capa y a mí aquí sí que me gusta ondular desde bien arriba, pegándome a la raíz, pero lo mejor es que probéis hasta que deis con el resultado que más os guste. Al flequillo podéis darle un toquecillo en la punta para que se ondule ligeramente, aunque yo siempre prefiero hacérmelo con secador. Y ahora sí, ya tenemos nuestro pelo ondulado y como toque final vamos a poner un poquito de serum. Calentamos el producto en las manos y lo aplicamos de medios a puntas. Si os veis las ondas muy marcadas podéis cepillarlas un poco o abrirlas con los dedos, pero recordad que cuando pase un rato se van a caer un poquito, así que tampoco os paséis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y sobre todo que os resulte útil y que lo pongáis en práctica. Si al principio no os salen las ondas no os preocupéis, es totalmente normal, porque bueno, requiere un poquitín de práctica, pero ya veréis como en cuanto lo hagáis unas cuantas veces os van a salir unas ondas súper bonitas. Lo que os he dicho, yo creo que el truquillo está en el giro de muñeca. Cuando tengamos eso controlado, las ondas van a salir perfectas. Si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis a like y también a que os suscribáis al canal pinchando en este botoncito que os dejo por aquí. También tenéis mis redes sociales que ya sabéis que ahí subo contenido todos los días y os dejo un vídeo por si os apetece estar un poquito más aquí en el canal. Nos vemos la semana que viene, un besote.